En este video tutorial voy a mostrar cómo se configura un ruteador en forma básica y esto será lo mismo para el switch vamos a hacer clic en el ruteador fijémonos que en este momento el ruteador tiene ya una configuración así que si vamos a hacer una nueva configuración lo mejor es borrar la configuración actual con Erase Start eso borra lo que está en la NVRAM y después para borrar lo que está en la RAM le recargamos como vemos aquí hay unos 7 pasos que implica la configuración básica del ruteador y eso es justamente lo que vamos a hacer en este video tutorial ahora vemos que aparece el diálogo de configuración lo que implica que el ruteador en este momento está sin una configuración preestablecida así que vamos a poner no para no entrar en ese diálogo presiono el retón para comenzar y bueno ahora si estamos en el modo usuario vamos al modo privilegiado y después al modo de configuración global entonces el primer paso que tenemos que hacer aquí es cambiar el nombre del host y eso se hace con el comando hosts name o simplemente hosts para abreviar ponemos router 1 y ya está el nombre del host vamos a poner el password para el modo privilegiado que lo recomendable es usar el comando enable secret y vamos a poner el password cisco ya está el password en modo privilegiado ahora vamos a poner el mensaje del día eso se hace con el comando banner mensaje of today a continuación ponemos un símbolo de apertura vamos a poner por ejemplo el dólares así mismo para terminar indicarle que ya hemos terminado el mensaje del día vamos a poner el sucre también entonces ahora ponemos el mensaje del día por ejemplo después ponemos el símbolo que inició nuestro mensaje bueno ya estamos en el paso 4 ahora vamos a poner el password de consola para eso vamos a la línea de consola ponemos el password por ejemplo luego clas y ponemos login ya está el password de consola vamos a activar la sesión esternal aquí mismo ponemos line bte de 0 a 4 el password cisco y también pongamos login ya estamos ahora en el paso 6 la configuración de interfaces para eso hay que salirse el modo de configuración global con el comando exit luego ponemos interface fa 00 por ejemplo para configurar esa interfaz ponemos el comando ip adres luego la dirección ip que sería por ejemplo 192.168.1.1 y luego la máscara 255.255.255.0 luego ponemos enter y no nos olvidamos de poner el comando no shutdown ya está levantado la interfaz y una vez que estamos en este mismo modo pues aprovechemos para poner la descripción de interfaces que sería el último paso dentro de la configuración básica de un ruteador entonces vamos a poner el comando description y vamos a describirle este interfaz como una conexión al servidor como está indicado aquí en esta topología entonces vamos a poner conexión al servidor enter y listo esto sería todo en cuanto a la configuración básica del ruteador y listo esto sería todo el motivo lo que ha dicho está